Hola, ¿qué tal amigos? Estamos en el Club Lua, gracias por estar viendo estas cápsulas, son de defensa personal, y vamos a ver una defensa personal muy básica, está conmigo Adam, ¿cómo estás? Mucho gusto. Mucho gusto, Salma, estás haciendo su debut, y bueno, pues vamos a ver qué pasa si una persona te agarra de las, este, te está agarrando de las, este, ¿cómo que se llama? De la ropa. De la ropa exactamente, ¿cómo puedo yo con una técnica muy, muy fácil y muy práctica de genderme? Entonces, agárame, el primer fundamento que voy a hacer es estirar mi mano y hacer esto, nada más, esto es. Entonces, si puedes, por favor, me dices grado, esta parte de acá es la parte más débil y lo que tengo que hacer es estirar, automáticamente ella se va a hacer por atrás, ¿no? Entonces, ese es un punto, esa es una defensa personal. Ahora te lo voy a hacer, tú estirar. Exactamente, ya me separaste. Bueno, ¿qué te pareció, Alma? ¿Cómo, cómo? ¿Qué? ¿Fácil? ¿Te doyó algo aquí, no? Sí. Ah, es una defensa personal diversión. Espero que les haya gustado y que tengan buenas tardes.